Las mujeres somos el pilar principal. Que las mujeres tenemos derecho a ser libres, a ser independientes, a pensar diferente a la cultura que nos inculcaron los antepasados. Todos somos iguales y tenemos que tener igualdad de género. Mujer de carne y hueso, color de maravilla, vasija donde el viento puso luz para inventar la vida. Mujer del siglo nuevo, paisaje recobrado, vuelo de mariposa.